Novena de Navidad La Virgen María es la mujer del silencio y de la humildad. Pidamos a ella que interesea para que nosotros en esta Navidad alquilamos estas virtudes, para no dejarnos dominar ni el consumismo ni las compras y celebrar dignamente el nacimiento del Hijo de Dios. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo vea y goce de Él en el cielo. Amén. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo el triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Jesúsita de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero atento y te doy mi corazón. Jesúsita de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero atento y te doy mi corazón. San Pablo, comunicando valores.